Senderman, Senderman, los niños escaparán Senderman, Senderman, a él lo entretendrán Senderman, Senderman, con pata negra su trajilla Senderman, Senderman, de seguro morirás Senderman, Senderman, sus largos brazos te atraparán Senderman, Senderman, su rostro no expresa nada Senderman, Senderman, despedirte no podrás Senderman, Senderman, de seguro morirás Senderman, de seguro morirás Senderman, de seguro morirás Senderman, de seguro morirás Escucharás Senderman, Senderman, por tu casa vagará Senderman, Senderman, árboles lo ocultarán Senderman, Senderman, ni la niebla usará Senderman, Senderman, con pata negra su trajilla